Bienvenidos a nuestro canal Famosos Turcos. Hoy tenemos una noticia increíble que compartir con todos ustedes. Manténganse atentos, porque les contaremos sobre el momento de vergüenza que vivió uno de los actores más populares del momento. Todo comenzó cuando Kerem, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, fue invitado a una importante entrevista para hablar sobre su carrera y sus próximos proyectos. Los fanáticos estaban emocionados y ansiosos por escuchar lo que tendría que decir. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista rutinaria se convirtió en un momento incómodo y bochornoso para Kerem. Durante la charla, el entrevistador le hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa y lo dejó sin saber cómo responder. Según los reportes, la pregunta en cuestión fue, ¿qué sucedió durante la filmación de tu última escena? Kerem, visiblemente nervioso, titubeó unos segundos antes de intentar dar una respuesta coherente. Pero lo que salió de su boca dejó a todos los presentes con la boca abierta. En lugar de dar una explicación clara y concisa, Kerem comenzó a balbucear y a dar respuestas vagas e inconexas. Parecía que se había olvidado por completo de los detalles de la escena que habían filmado recientemente. El entrevistador, notando la evidente incomodidad de Kerem, trató de guiarlo y ayudarlo a recordar, pero nada parecía funcionar. Finalmente, Kerem se rindió y admitió que no recordaba los detalles de esa escena en particular. Fue un momento verdaderamente incómodo y bochornoso, no solo para Kerem, sino también para los espectadores que seguían la entrevista. Algunos fanáticos incluso expresaron su preocupación y decepción a través de las redes sociales, preguntándose qué habría pasado para que el actor olvidara algo tan importante. Pero, ¿qué pudo haber causado ese olvido momentáneo en Kerem? ¿Será que estaba distraído, nervioso o simplemente no tenía la información fresca en su mente? Estas son algunas de las preguntas que los fans se han estado haciendo desde que se hizo público este incidente. Algunos incluso especulan que quizás Kerem estaba ocultando algo o evitando hablar de ciertos detalles de la filmación. Pero, por el momento, no hay información concreta que respalde estas teorías. Lo que sí es claro es que este momento de vergüenza y olvido temporal ha generado mucha atención y comentarios entre los seguidores de Kerem. Algunos lo han defendido, argumentando que incluso los mejores actores pueden tener momentos de bloqueo, mientras que otros han sido más críticos y cuestionan su profesionalismo. Sea cual sea la razón detrás de este incidente, lo cierto es que Kerem Bursin, uno de los actores turcos más admirados a nivel internacional, tuvo que enfrentar una situación incómoda y bochornosa durante esta entrevista. ¿Cómo creen que habrá manejado esta situación el actor? ¿Habrá logrado recuperarse y dar una explicación satisfactoria? Les invitamos a que sigan sintonizando nuestro canal Famosos Turcos, para mantenerse al tanto de las últimas novedades y escándalos del mundo de la fama en Turquía. No se lo pierdan. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido emocionante e informativo sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.